La Fundación para el Trabajo Creativo es la participación solidaria FUTAPS, que trabaja en Viedma con jóvenes, capacitándolos a través de talleres en distintas áreas. Con esos talleres buscan orientarlos para ingresar en el mundo laboral y realizar sus propios emprendimientos. En Posibles, un programa que recupera historias que hacen posible la organización comunitaria. FUTAPS FUTAPS Marcos, ¿cómo llegás a FUTAPS? Bien, yo a la Fundación ya llegué hace unos años, no te sabría decir, tres o cuatro años aproximadamente. Estábamos con unos amigos, soy el barrio Santa Clara, queríamos integrarnos en algún proyecto que nos dé laburo, que nos becara, viste, por estar laburando y fuimos a la Municipalidad de Viedma. Encontramos planes de contención social donde nos fueron ubicando para que realizáramos tareas de limpieza, estuviéramos haciendo cursos, viste, y ellos nos becaron atrás de ellos. Y ahí fue como más o menos... Y en su momento no era tanto de laburo, viste, porque estábamos en la Municipalidad y era como que nos daban la beca más que nada, viste. Pero cuando se empezó a formar bien la cuestión, nos dijeron, nos vamos a derivar a la Fundación, a la FUTAPS, no conocía yo, y bueno, dijimos yo, mire, si se pueden hacer cursos, si nos van a tener ocupados en algo, sí, vamos, excelente, dijimos. Y ahí fue la primera vez que empezamos a conocer acá. Éramos un grupo un poco más grande, sí. ¿Cuántos chicos eran? Y éramos, no te miento, te digo, 20, viste, pero éramos de diferentes barrios, por eso eran. Yo si no me acuerdo eran del Parque, de las Mil, del Vido, Santa Clara, Inglaterra. ¿Todo Balones? En su mayoría, sí. Sí, todos, bueno, viste, que siempre a las mujeres por ahí como que costó un poco integrar. Sí. Pero eso fue en su principio, ¿no? Claro. Y cuando llegaron acá, ¿cómo fue? Fue raro, fue raro, porque el lugar es muy lindo, viste, y yo me imaginaba algo un poco más modesto, así, viste, pero no, siempre nos recibieron muy bien, había computadoras, nos preguntaron qué nos gustaba hacer, qué queríamos hacer, viste, siempre fue muy, un ambiente muy familiar, así. ¿Y qué empezaron a hacer? ¿Talleres? Claro, empezamos a hacer talleres, computación, manipulación de alimentos, después cuando me empezaron a preguntar qué hacía yo, qué me gustaba, que lo mío era dibujar, a mí me gustaba salir mucho a pintar con mis amigos, viste, a la pared, ahí me dijeron, bueno, si te gusta eso, explotemos eso. Y ahí me empezaron como a ubicar en el tema de la pintura, yo, para mí era medio como hobby, viste, y ahí me empezaron a ubicar, empezamos a salir a pintar murales, no solo con la fundación, sino que íbamos con otras fundaciones, con la municipalidad, y ahí... Y empezaste a hacer murales. Ahí empecé como a entender lo del mural, para mí era la pared, no era mural, viste, yo iba a la pared, hacía lo que a mí me gustaba, un poco de grafiti, un poco de caricatura, y nunca le dije mural, porque era algo muy, muy estilizado para mí, pero acá lo fui perfeccionando muchísimo eso. Y, entonces te fuiste capacitando en lo que a vos te gustaba. Sí, el primer año fue, más que nada, hacer los cursos de capacitación, manipulación de alimentos, informática, y después sí, me fui adentrando más en lo que era la pintura, lo que más me gustó de la fundación a mí, fue que se me pudo dar un espacio, para que yo diera clases, para chicos. Cuando me vieron, me tuvieron confianza, me han tenido confianza en que lo que yo hacía, yo no sé explicar muy bien, yo no tengo estudios de pintura ahí, pero lo poco que sé, me gustó mucho enseñarlo, di clases para jóvenes, para chicos, y nada, el curso fue espectacular. ¿Te gustó dar clases? Muchísimo. Habré tenido más o menos nueve alumnos, viste, ahí sí eran mujeres y varones, y los chicos, chau, chau, muy chau, sí. Han pasado para allá atrás, viste, que está para abajo, bueno, ese era nuestro tallercito, yo siempre lo sacaba afuera, viste, y cuando yo le decía, bueno, vamos afuera, salían todos los chicos, me entusiasmadísimos, y muy lindo, gracias, muy lindo. Qué bueno, y eso lo ves, ahora ya lo ves como algo, como parte de tu vida, algo importante. en su momento era raro, imaginarme yo dando clases, viste, porque, la verdad que para mí, eso es para la gente con estudios, viste, que se capacitó, que les puse en pena, viste, yo era más que nada, dar lo poco que yo tenía de mí, para los chicos, para que estén bien, para que se rieran, yo no era que quería que aprendieran todo, que lo hicieran bien, excelente, yo quería que se rieran, que se sintieran a gusto, como a mí me hicieron sentir cuando vino a la fundación. Y entonces ahora, estás en esta etapa donde estás dando clases, y también lo pensás como una salida laboral, el tema de la pintura? No lo pienso, afortunadamente, hoy tengo salidas laborales de pintura, ya es una realidad, no me da de comer todos los días, pero afortunadamente, ya tengo salidas laborales, me llaman para pintar locales, hacer letras, ya me han visto que hago caricaturas, yo lo he dicho a los Minions, acá, viste, allá las Mafalda, y estas cosas, viste, yo las publico en el Facebook, la fundación siempre me ayudó, me dice publicalo, no te duermas, porque es una salida laboral, y yo no sabía explotar eso en mí, y eso es lo que aprendí acá siempre, y hoy por hoy, por suerte, me está dando reita. Buenísimo, Marcos, y contanos cómo, qué es este lugar donde estamos ahora, y cómo ustedes fueron trabajando y construyendo este lugar. Creo que se le puede decir como anexo, porque es todo parte del mismo edificio, nada más que antes no teníamos acceso al lugar por falta de plata, del alquiler, y ahora que tenemos este lugar, se quiere usar para lo que Ulises nos dijo en su principio, que era para salir del tema de la beca, que nosotros podamos tener una salida laboral invirtiendo tiempo acá, que podamos ganar nosotros una plata, porque en definitiva es para eso la fundación, creo yo, para aprender a tener salidas laborales. y esto lo fuimos levantando a poco, yo ayudé en lo que pude, hubo muchísima gente más que ayudó a colocar todas las cosas, las artesanías, la pintura. ¿Ustedes pintaron? Sí, pintábamos, ayudábamos, limpiábamos. ¿Hicieron las mesas esas? ¿El escritorio, todo? El escritorio, sí, no solo yo, hubo mucha más gente, mucho más grupo, pero sí, a poco lo vamos levantando, y yo supongo que, espero que para el principio del año que viene, ya podamos usar este lugar para explotarlo, darnos plata, una salida laboral. ¿Y qué va a haber acá, en este lugar? ¿Qué va a encontrar la gente que pase y quiera colaborar? Creo que en su principio es centro de copia, para que, es una zona media escolar, viste, que está la escuela allá, hay siempre constante movimiento entre las oficinas, en todo lo que es nivel administrativo acá, el centro de copiado es la mejor salida y oferta que podemos ofrecer, pero, además también de comidas, bebidas. me decían también que va a haber, al tener mesitas, y también tiene wifi abierto, así que pueden venir a causa. En un café, ¿viste? Para más, un cafecito, tranqui, no, no sé cómo decirlo, pero, casi un local, casi un localcito. Soy con tus compañeros, ¿seguís viéndote con ese grupo con el que iniciaste? Con los chiquitos, lamentablemente, no, vos sabés que yo, los re extraño, por ahí, porque, tuve la oportunidad de abrir dos veces, el taller de arte para chicos, la primera vez fue una experiencia, ¿viste? Como media día, para empezar nomás, ¿viste? No teníamos muchos recursos, en el segundo ya, yo sabía qué enseñar, que no, teníamos las pinturas, y lamentablemente hoy no se, no se está abriendo, ¿viste? Por falta de presupuesto, pero bueno, yo espero que podamos volver, ¿viste? Y volver con todos los chiquitos. Claro. Bueno, Marcos, muchas gracias, y suerte con este emprendimiento. Nada, sí, esperamos estar acá, cuando ya estén trabajando. Muchas gracias. Gracias a vos. Putaps es una organización creada, hace 12 años. La preocupación que movía a sus creadores, era la falta de empleo, y las dificultades para integrarse al trabajo, de tantos jóvenes. Pensaron que contribuir, a que los jóvenes puedan hacer un trabajo creativo, y generar sus emprendimientos, podría colaborar con ellos. Así empezaron con capacitaciones en tecnologías, en elaboración de alimentos, y talleres artísticos. Los costos de funcionamiento de los talleres, son solventados a través de donaciones, y distintas actividades que realizan, para recaudar fondos. En estos años, como nos cuentan, fueron armando lugares de encuentro, de aprendizaje, y de creación. Ahora esperan tener, apoyo de la comunidad, en el centro de copiado, un proyecto de trabajo, y exposición, para los jóvenes que vienen, sumándose a la organización. Música 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 Ulises, contanos cómo nace la fundación, cuándo nace, para qué se crea esta fundación. Bueno, en realidad hace 12 años tres amigos nos juntamos pensando qué hacer para tratar de colaborar con la sociedad, con una sociedad mejor. Era Eduardo Bacicchiloni, que hoy tiene su nombre La Casona, así que toda una representación. Filippini Rodolfo y yo, que fuimos los tres socios fundadores. Nuestra idea por el origen era trabajar en todo lo que era uno de los derechos fundamentales, que es el trabajo. Entonces decíamos, bueno, mejorar la empleabilidad de los jóvenes, especialmente los más vulnerables, o promover lo que nosotros reconocíamos como economía social como un valor muy importante en muchos países, fue el objeto principal de la fundación. Dentro de esto podíamos hablar de capacitación, de trabajo con jóvenes y trabajar fundamentalmente en red. O sea, nosotros sabemos que no somos los responsables de la política pública, pero sí podemos ser colaboradores y trabajar con los jóvenes. El segmento más importante que pensábamos trabajar, por el tema de la empleabilidad, era de 15 hasta 24, 25 años. Después la necesidad de los chicos que aparecieron en los talleres culturales, nos hicieron que avanzáramos y estamos trabajando en un segmento de jóvenes entre prácticamente 6 años y 25 años. La visibilidad de la fundación la tomó cuando tuvimos nuestra propia sede, fuimos itinerantes durante mucho tiempo y esto nos permitió a nosotros tomar visibilidad y a los chicos tomar pertenencia, que me parece que es una de las cosas más importantes, más que la visibilidad de la fundación. Un lugar donde encontrarse, un lugar que nos quedaron muchos amigos porque los cursos son a término, pero nuestra función es que este sea un lugar donde los jóvenes regresen. Bueno, Alejandra, contanos qué actividades se realizan en este lugar. Bueno, las actividades que se realizan, tenemos cursos que son propios de nuestra fundación, como Fundarte, que es todo lo lúdico. Estamos hablando de arte para niños, pintura, murales, taller de guitarra, niños y adultos también. Después tenemos danza, danzas árabes y distintos ritmos de danzas. También con una amplia variedad de edades, de niñas, adolescentes, adultos. Después tenemos cursos de emprendimientos, como manipulación de alimento. Tenemos el taller también de computación, que tenemos nivel inicial, nivel 2 y llegamos ahora a Linux y Linux avanzado, que fue lo que incorporamos este año. También tenemos el taller de instalación de redes, también con salidas laborales. Después estamos haciendo algunos tipos de capacitaciones y cursos sobre economía social, taller de decoupage, yoga. Es variado. Bueno, y Elizabeth, sos una de las que está asistiendo a los cursos. Contanos cómo llegás a la fundación. Y llegué a mitad de año buscando cómo incorporar algo, conocimiento, sea salida laboral y demás. Y hablé con Ulises, con Alejandra y ellos me incorporaban a Linux. Y la verdad está bárbaro porque el día que presentes, parado a cualquier lado, necesitas saber sobre software libre. La verdad que me está yendo bien. ¿Y quién da los cursos? Natalia Semperini. Sí, exactamente. El curso de Linux está dentro del programa Integrarnos de la Subsecretaría de Seguridad. Entonces, es ella una de las beneficiarias en ese. Y Elisa, ¿cómo vienen otros compañeros con vos? ¿De dónde viene la gente que quiere capacitarse? ¿Hay gente que ha terminado el secundario y que está buscando trabajo? O sea, ¿cómo se componen esos grupos? Sí, la verdad es que la mayoría de todos estamos estudiando. Todos somos de... Sí, hay chicos que están estudiando, terminando el secundario nocturno, el secundario normal. Después tenemos chicos que están haciendo pasantías no remuneradas, pero que están en el programa de los que están estudiando, como cuidados de niños. Después tenemos también adolescentes que están en la universidad y otros que no, que no tuvieron la posibilidad de estudiar porque tuvieron que salir a buscar trabajo. Así que es variadito el grupo de 15 chicos jóvenes que tenemos, tanto chicas y chicos. Y hemos tenido la sensación de esa convivencia del sexo femenino con el masculino y no los hombres por un lado y las mujeres por otro. Nos ha dado esta cuestión de que aún los varones con todo este nuevo código que hay de manejarse, la presencia femenina a ellos les hace bien, les hace que tengan otra actitud en el diálogo, en las cosas que se hablan. La verdad que estamos contentísimos de habernos librado de esos dos preconceptos, que vengan del barrio y que vengan del otro barrio y la cuestión mixta en la composición de los grupos y bastante heterogéneo entre la edad también. O sea, porque muchas veces convive un chico de 24 con distintas problemáticas a uno de 15. Pero bueno, tenemos asistentes sociales que los profesores detectan los emergentes y después los tratamos o los derivamos. No tenemos capacidad muchas veces para poder resolver los problemas, pero sí trabajamos en red, lo que significa poder derivarlo algún lugar que lo puedan atender. En este año hemos tenido problemas de violencia familiar, hemos tenido problemas de embarazo temprano y hemos trabajado la parte de yoga terapéutico preparto, qué significa el concepto de familia responsable. La verdad que estamos orgullosos a la fundación de tener un equipo primero, que es docente, que está muy compenetrado y un grupo de jóvenes que encontró un lugar, el proyecto se llama ¿Quién? Una oportunidad y no la están desaprovechando. Así que para nosotros es muy importante. Y contanos, Ulises, cómo se financian. Ustedes hablaron de estar integrados con el Estado a través de programas concretos que tiene el municipio. ¿Cómo se financia la fundación? Bueno, en realidad ha sido bastante crítica la situación. No escapamos a la realidad económica general. Hemos siempre presentado proyectos y tratado de presentarlos en desarrollo social, en seguridad, a la Intendencia. Y las propuestas las monitoreamos, las evaluamos, conocemos las ventanillas que hay y de esa manera logramos la financiación. Pero, como ustedes van a ver en el recorrido, estamos intentando formalizar la primera empresa social. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Salir del subsidio. Y por lo tanto, este espacio que estamos tratando es que queremos que haya sustentabilidad en el tiempo. Esta sustentabilidad sería para seguir generando un paso al trabajo concreto. Por ejemplo, estamos armando este centro de copiado, que luego los invito a verlo, para que los chicos hagan un curso de atención al cliente y hagan una pacientía rentada ahí a término, porque no queremos bajo ningún caso tener empleo basura. Pero sí que vivan la realidad de la capacitación. O sea, estar un día con lo que aprendí en frente de esa realidad, que es tomar contacto con un cliente, atenderlo, hacer un buen trabajo. Bueno, esta cuestión pretende de que alguna vez la fundación sea sustentable. Y después la oferta que nosotros tenemos también a todo artesano, persona que cree algo, que tenga un curso, le ofrecemos el espacio y pactamos algún tipo de canon de uso por las instalaciones. Y bueno, con todo eso vamos tratando, y de siempre amigos que nos acercan a alguna ayuda. La verdad que este año hemos establecido una relación con los comerciantes, que no la habíamos tenido antes. Y cuando uno tiene visibilidad, ve lo que hacemos, los invitamos, tomamos un mate juntos acá, hemos logrado no solo que nos aporten cosas materiales, sino en muchos casos compromisos que luego de la capacitación ellos seleccionarían a algunos de los jóvenes por la afinidad que hay entre los temas que trabajamos y aquellos actores a los cuales vamos a visitar. Así que eso es importante. Claro. Elizabeth, esto que decía Ulises, dejar de tener por ahí el subsidio, la ayuda y poder pensar en un proyecto sostenible de vida y de trabajo. ¿Vos cómo lo ves en vos, en tus compañeros? Para mí es positivo, porque no solamente podemos tener una salida laboral entre todos y es algo muy positivo por el hecho de que vamos a hacer algo. Vamos a hacer varios cursos ya, como te estabas diciendo él. Y la verdad es que es algo que para mí es emocionante. ¿Y vos tenés algún proyecto que te gustaría tener de trabajo concreto? De acá, sí. ¿Qué es lo que te gusta hacer y que te gustaría destinar, trabajar en eso específicamente? Y como docente. ¿Qué estás estudiando? Ciencias políticas. ¿En la Universidad de Comahue? Sí, ahí estoy, estoy queriendo. El año que viene ya se abre profesorado, así que voy a entrar. Y así que mi paso por acá para mí es muy importante porque estoy aprendiendo muchas cosas. Hoy les comentaba a ella que haber hecho, empezar a hacer Linux me abrió un poco más la mente y quizás el año que viene estudié la Tecnicatura en Software Libre. Que está en la Universidad también, vamos a decir, y es semipresencial. Así que es como que... Te incentivo. Me incentivo, es verdad. A veces solamente aquello que parece obvio y que se descarta en una charla enciende muchísimas cosas. Para los padres, para la Fundación y para los jóvenes. Así que ese seguimiento lo realizamos y por lo menos en un transcurso de un periodo de tres meses, que es lo mínimo que es un módulo de un curso, vamos a tres visitas domiciliarias para ver la evolución y el impacto que produce este cambio que nosotros creemos que sucede en el joven en lo que es su vida cotidiana. Y rescatamos realmente los mejores testimonios de los padres. ¿Qué le pasó al hijo desde que llegó a este espacio? Que es creo el valor más importante, ¿no? Yo me acuerdo que siempre como docente decía que alguien expresaba que el aprendizaje era todo aquello que me olvidé después de lo que estudié. Y bueno, me parece bárbaro esto. Lo que estudian tal vez se lo olviden, pero lo que aprendieron le va a quedar absolutamente como valor para toda la vida y eso es lo que tratamos fundamentalmente de que la Fundación le dé. FUTAPS FUTAPS piensa en colaborar con emprendimientos productivos de jóvenes en el marco de la economía social, creyendo que la economía social no es la economía de los pobres, sino un segmento del mercado que genera empleo desde una perspectiva solidaria. FUTAPS es una organización que encuentra a jóvenes y adultos pensando en formas de vida más inclusivas, creativas y solidarias. FUTAPS FUTAPS ¡Gracias!